Santiago de Chile, 31 de octubre, 2023 En esa noche, el Halloween se apodera de las calles de la capital con niños, jóvenes, hasta incluso adultos que salen a las calles disfrazados Da lo mismo de que se van a disfrazar, lo que importa es que cuando llegas a tu casa y tocas el timbre tienen que decir la palabra mágica ¿Dulce o truco? ¿Y qué pasan amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este video especial de Halloween 2023 y un año más hemos salido a las calles para pedir ya el tradicional y clásico dulce o truco y este año, en esta ocasión, me vengo disfrazado de... ¡Guariota! Al lado mío, nos encontramos con mi sobrino Ignacio, que se disfrazó de... ¡Shy guy! Y también me acompaña mi hermana Nayere, que en esta ocasión se disfrazó de... ¡Pirdo! Así que acompáñenme a esta aventura recorriendo las calles de Santiago con el dulce o truco en el siguiente video de NBC TV Chile, especial de Halloween 2023 ¡Dulce o truco! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado, Chevaca! ¡Cuidado, Chevaca! ¡Ey! ¡No está disparando! ¡Oh, what the fuck! ¡Mira eso! bueno, ahí como ustedes ven aquí como todos los años, miles de personas salieron a las calles para dar el dulce o truco que es de manera tradicional en estas fechas de Halloween, y mira, acaba de salir, acaba de entregar el dulce a Shagai, mire ahí está Dulce, aquí gracias más por aquí, más por aquí ahora oigan, parece que tenemos sí, tenemos un problema, aquí hay un muerto cerca de la guardería, mira por eso está sellado mira mira mira, no sé si logra ver en la cámara que hay dos dinosaurios montados ahí, mira sí andaban dos dinosaurios ahí, mira no sé si la cámara logra apreciarlo bien, mira ay, 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 cuidado con ese cuidado con ese mira, una visión, una visión, una visión una visión, una visión, una visión como Merlina mira, no hace nada mira, no hace nada gracias ahí va gracias 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 ya, dale, dale, dale no te preocupes gracias ese no es el mismo dinosaurio que atacó con mi simbionte Venom el año pasado pues está aquí de vuelta está aquí de vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Un jurel! Espera, aquí hay algo. ¡Mira! ¡Mirad Marshmallow! ¡Hola Marshmallow! ¡Ey! ¡Un jurel! ¡Qué WTF! Ok, eso jamás había visto. Uno disfrazado de un jurel. Oigan, miren, voy a aprovechar el tiro porque me parece que hay algo atrás mío. Mira, lo que viene acá... Hay un dinosaurio montado. Y hay otro dinosaurio aquí atrás mío. ¡Mirad! ¡Hola! ¿No me vas a comerme o si? No, 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 no. Descartado, descartado. ¡Espera! ¡Wario! ¡Wariota! ¡Mirad Marshmallow! ¡Mirad Marshmallow! ¡Mirad Marshmallow! ¡Mirad Marshmallow! ¡Hola! Y este es más grande todavía. ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ahí está mira ese es el Jack Skeleton que vimos y bueno queridos amigos ya hemos regresado a la comodidad de nuestros hogares finalizando este video especial de Halloween 2023 muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado de aquí hasta el final y por supuesto gracias a mi gran amiga Omni Lu por haber dado esta voz en off de la intro de este video especial si te gustó denle like y suscríbete a mi canal de youtube nos volveremos a encontrar hasta el próximo video si dios quiere y feliz Halloween para todos ustedes chau chau